Esa es su hija Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que llorile el pensamiento Pues siempre estoy pensado en el ayer Prefiero estar dormida Que despiertas De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que no vivieras Que tus oídos jamás se hubieran cerrado Nunca estar mirándolos Amor eterno En un lado Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Que no vivieras Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde este día hasta hoy no soy feliz Yo que tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo En la misma soledad tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo El más triste recuerdo De Acapulco Como quisiera Ay, que tú vivieras Que tus oídos jamás se hubieran cerrado Nunca estar mirándolos Amor eterno Amor eterno E inolvidables Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amor eterno 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 Gracias.